Música Muy buenas amigas y amigas de Youtube Estamos en un nuevo video de Outlast Es la segunda parte El capitulo 2 Vamos a jugar Me llegaron mensajes de que nos los escuchaban muy bien La verdad es que si No se escuchaba bien Entonces Me puse el micrófono El headset Si vemos como el cable Es porque el headset no sirve muy bien Y tengo que usar otros Osea es como medio raro Estoy usando una pantalla verde para que se vea solamente la cara Tal vez se vea como un recuadro Pero bueno En general Estoy de noche Tal vez ustedes no lo noten Pero ahora si ya da miedo El problema es que se escucha muy alto También dijeron que no haga spoilers sobre los screamers Así que esta bien La verdad es que ya no puedo hacerlos Porque ya no se Donde van a estar Si no mal recuerdo nos quedamos Ya se me olvido bueno Eh ¿Qué había que hacer? Me encanta hacer eso No se si había que ir por acá ¿Donde había las notas? Eh Eh Aquí Ok si es aquí Y Lo siento hijo mio no quería tener que hacerte esto Pero no puedo decirte Todavía no No tienes que ser testigo de muchas cosas Hay que hacer Hay que hacer esto ¿Qué hay que hacer? ¿Puedes verlo? ¿Puedes? Ok, disculpen si me quedé así como medio callado Estoy poniendo temporizador ya que no tengo otra forma de calcular el tiempo Ya que la cámara no filma lo que yo quiero, sino solamente 20 minutos Y tengo que darle 2 minutos de sobra para los ajustes y todo eso Despertamos como en un lugar de esos que se meten a los locos La cámara sigue A menos, ¿qué dice? Esto se hace para registrar los eventos Rest in peace Rest in peace Ok, ya no quiero salir Ay, Dios ¿Cómo, güey? Chocolates Oh, es una prisión también What the fuck No manches No, no Corre, 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 corre Hola Por si acaso, porque creo que estoy seguro que va a pasar algo Cierro Puse el crash bandicoon No, 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 el crash Ok, ya me voy Ok, aquí no hay nada Tampoco Ok Se ve bien el juego, se ve bien Estén satentos Porque creo que ya lo dije en el anterior video Pero Hay un nuevo contenido Creo que era por arriba Seguramente primero acabe la serie de Utlas Y luego ya me vaya con los demás O tal vez Sea como cada dos días un nuevo video Pero diferente ¿Qué dijeron? No vi, no vi, no vi Trataré que los videos sean un poco más emocionantes Que sean como de 20, 15 minutos No podremos avanzar mucho No hay tal vez en Tal vez no avanzamos mucho Pero Ay, wey Yo soy el crash Saludo No, bueno Hasta aquí Para ocultarte No manches Tiene un Pensé que tenía el ojo ahí en la boca Seguía así medio raro ¿Pero qué es esto o qué? ¿Por qué me dejo ocultarme aquí? A ver, vamos a salir por acá abajo A ver qué hay Chido banda Pero necesito Espera, no necesito Chido Cámara, ¿por dónde es? La verdad es que no he visto muchos videos de O sea, gameplays de Otlas Por eso no sé dónde es Camara banda Aquí no hay nada No hay una nota ahí En este momento otro Lab No Tampoco hay nada Voy a probar a esconderme allá A ver si hay algo Aunque no creo ¿Acá? Bueno ¿No habrá algo? A ver Notas Caída del Padre Martín Creo que voy a ser testigo Pero no El tal Doctor Wernicke Está metido De lleno En lo que afuera Sale mal Pero murió Se me dice Es que suena Gracias, ¿dónde es? ¿O qué? Cámara Cámara ¿No será mi propia reja? Solo me dejo ocultarme Seguramente pasará algo Pero No sé ni en dónde Ni qué pasará O qué No puedo salir Aquí no es como que puedo abrir Se ve que tengo que pasar por ahí No sé si debo hablar con los tipos O no Déjame pasar Oh, se ve medio loco No, ya me perdí Por no leer bien No, voy a ir pasando por acá A ver qué pasa ¿Me puedo cerrar? Pero ¿No será con uno de estos tipos? Cámara, amigo Acá no No, tú Ah, es por acá Cámara Ahí te busco, até Ahora se escuchan gritos Correle, güey Ay Ah, me pensé que tenía que correr Ay Se me habló como si fuera un humano O sea, eh, eh Tú Ok ¿Estás bien? Pero son chinos ¿Por qué siempre tienen que ser chinos? Eh, sabía que era por aquí Hagamos como que no hemos visto nada ¿Va? ¿Cómo lo quieres hacer, güey? Caminamos hacia acá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Pero dice, camina hacia ella Ah, ya, ya, ya Entonces así me muevo Ah, mira Ah, ah, ah No vi lo que dijo Pero bueno Sigue el resto de sangre hasta la salida Ah, ah, ah Ah, ah Estas cosas no me gustan Además Hola No, 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 no No me droguen No me droguen Cámara, cómala Corre Guardando Y no Cómo los puños ¿Qué estás diciendo? Dice Not dream Double dream Doble sueño Ahí, cámara Por el desagüe Con la sangre Dijo La única salida Es por abajo Por el desagüe Por el desagüe Por el desagüe Seguro se va a mover What? Ah, no manches Oh, documentos Genial Espero que a nadie le importan los documentos ¿No? Pero bueno A nosotros Si es que Somos el trash Ok Ya me está diciendo Que me van a perseguir Hacia allá O hacia allá Hay una cama Seguramente Van a tener que esconder Ahí hay casilleros Bueno Cámara Hermano Diga No puede salir No Ahí te ves Cámara Seguro tendré que correr ahí Entonces Acá acá no hay nada Y no me digas Que me va a perseguir Desde ahora No me jodas Está ahí la puerta abierta Y tengo que ir por allá Es como que está ahí Y ahora ¿Qué hago? O sea Al moverme Se mueve aquí ¿No? A veces quiere Que me despiste Y Me vaya Es como que Le corro O sea Se va a ir para allá Estoy segurísimo Bueno va Corre 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 Abre 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 No manches Corre 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 Acá ya no pasan Acá ya no pasan Corre 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 Caramba ¿Cómo lo voy a hacer ahí? Bueno, volvemos de ese corte Esto es el maldito Ciérale, ciérale, ciérale Escóndete, corriente Escóndete, cracho Bueno, amigas y amigas de YouTube Hasta aquí el video de hoy Si les gustó denle like Sé que no fue mucho Más porque nos tardamos en una parte Pero trataré de mejorarlo Denle like si les gustó el video Si quieren más Like, favorito Suscríbanse Hasta luego